Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos con Cusiquilia, que una mini presentación, ella da clases de idioma quechua o runasimi, como usted después quiera explicar, en el terciario de aquí de Iruya. Bueno, si quiere decir de paso esa diferencia entre quechua y runasimi. Bien. Bueno, yo me llamo Cusiquilla, que significa luna alegre. Nosotros estamos acostumbrados a decir quechua, quichua o quechua, que lo mismo quiere decir, que no varía, sino es la misma traducción. Yo noté que en Ecuador se dice quichua y en Santiago del Estero también le dicen quichua. Sí, pero sí, 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 son regionalismo. Pero el verdadero nombre del idioma es runasimi, el habla del hombre, porque quichua, quechua, 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 es la cultura. Bien. Entonces nosotros hemos estado aprendiendo un poco mal también, pero como con las investigaciones, con todo lo que uno está enseñando, va asegurando todo esto, ¿no? Va afirmando. Cusiquilla, ¿de dónde sos? Bueno, yo en primer lugar soy hija adoptiva de Jujuy. Yo soy del Coyasuyu, Coyasuyu que es de la nación quechua. Y yo soy quechua hablante de nacimiento y después aprendí el castellano, pero yo nunca me olvidé lo que es mi cultura, lo que es mi idioma. Y me siento tan orgullosa de enseñarlo en todos los rincones de nuestra Argentina, donde me llaman, donde necesitan que traduzcamos, estamos. Entonces, pues, yo soy como estuviera en Bolivia o lo mismo estoy en la Argentina. La cultura es lo mismo. Hablaste que sos del Tahuantinsuyo. Yo hablo el quechua del Tahuantinsuyo. Así es. Pero regionalmente, en el mapa actual, ¿esto corresponde? ¿Has nacido dónde? Yo he nacido en Atocha. He nacido en Atocha y me he criado en Cotagaita, en los cerros de Cotagaita, en los ríos de Cotagaita. He aprendido muchas, muchas formas de vida. En esos lugares hay muchas cosas ricas, como en estos lugares, que tenemos que nosotros no lo estamos conociendo, algunas cosas, y no lo estamos valorando. Porque si nosotros conociéramos todo lo que es nuestra tierra, todo lo que tenemos, nos sentiríamos orgullosos. Orgullosos, ¿no? Y pero muchas veces, por falta de información, nuestros hermanos no lo conocen, muchas cosas. Ignoran muchas cosas y tienen vergüenza de ser como es o de hablarlo el idioma también. De su propio origen, ¿no? Eso pasa mucho en los jóvenes, por supuesto. Sí, porque no lo enseñan los papás por miedo a la discriminación. Bueno, aclaramos que Cotagaita y estos lugares son Bolivia, ¿verdad? Claro, es de Bolivia, yo soy del departamento de Potosí, de la provincia de Cotagaita. Cotagaita. Bueno, y has hecho tu trabajo de difusión y enseñanza del idioma runasimi en Jujuy, ahora en Iruya, y en qué otros lugares. Bueno, mire, yo empecé el idioma que he hecho en San Salvador de Jujuy desde mi juventud, en la radio, en la televisión. Me llamaban por distintos lugares para poder hacer traducción en los tribunales, en las policías. Trabajaba con menores del Buen Pastor, ayudándoles también sobre nuestra cultura, a pesar que era tan restringido nuestra cultura en esos lugares como lugares religiosos, que muchos no nos permitían hablar de nuestra cultura. Así es. Sí. Y así surgió la posibilidad de venir a Iruya. Bueno, y después ya se enteraron que nosotros habíamos difundido mucho más en San Salvador de Jujuy, después ya se abrieron el profesorado en Salta, como Nazareno, Santa Victoria, Iruya. Entonces estoy acá presente enseñando a todos los jóvenes que necesitan que quieran aprender nuestra identidad, nuestra cosmovisión y nuestra lengua. Tan importante. Que es tan importante para valorarse uno mismo, porque si nosotros no nos conocemos y no conocemos nuestra tierra, tenemos vergüenza. Y no tenía que ser así. Tiene que sentirnos orgullosos nosotros de todo lo que tenemos de subir a nuestros cerros, de ver nuestras piedras, de ver nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros animales, que tiene tanto valor. Nuestro cielo. Sí. Hablaste hace un ratito de nosotros. Sí. Y a veces algún comentario tuyo me trae otra pregunta. Cuando decís nosotros, estás hablando también, seguro me imagino, de Huanca Huilca. De Huanca Huilca y también de todos los hermanos que estamos trabajando. Porque nosotros no tenemos que ser individualistas ni egoítas. Porque si nosotros decimos yo, yo me estoy individualizando. Yo siempre me gusta trabajar en mancomunidad, en reciprocidad, como antes los abuelos nos enseñaban. Entonces somos nosotros, todos nosotros de Iruya, porque es mi raza también y mi sangre. Entonces en todas partes estamos nosotros. Entonces por eso yo digo todo en colectivo, no en pensamiento individualista. Por eso es que digo nosotros. Nosotros, tanto mi compañero que es Huanca Huilca, que nos complementamos con él. Él escribe y yo difundo por todos lados. Entonces es un complemento con Huanca Huilca y que él también enseña que yo en Santa Victoria, en Nazareno, en Jujuy. Y también enseño en Tilcara, Maimara, Humahuaca, por todos esos lugares estamos enseñando. Y con toda alegría, porque queremos que se difunda nuestra lengua, porque es tan rica, que es tan grande para mí y para todos nuestros hermanos. Así es. Bueno, ¿cómo ves la cultura quechua en el sentido de esto que habíamos hablado antes, de que no se cierre, sino que tiene que ser más abierto? Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer entender a nuestros políticos que esto no se cierre? Dependemos muchas veces de ellos porque ellos manejan la educación, o sea, una parte de la educación. Y si nos cierran las puertas, nosotros no podemos entrar. Ahora, con todos estos profesorados que han abierto, ahora están queriendo cerrar. Y eso ya nos cierran las puertas. No estamos pudiendo ya llegar a los jóvenes, a los niños. Yo creo, pediría a todos los que están escuchando en este momento de nuestra cultura, de todo lo que nosotros tenemos de nuestra lengua, que los gobiernos abran más su mente y su corazón para darse cuenta que están rodeados de un montón de hermanos autóctonos. Está bien de hermanos blancos, todos estamos, respetamos, pero también nosotros somos la mayoría. Y al ser la mayoría necesitamos saber de lo que somos nosotros y aprender de lo que tenemos en todos los rincones de nuestra Argentina, en todos los rincones de nuestra Bolivia y de todo de América. En este contexto de la apertura y de la cultura quechua, ¿cómo ves o qué simboliza la huipala? La huipala está plasmada de los colores del arco iris por nuestros abuelos. No fue un hombre, un pensamiento que dijo, estos colores van a ser para la huipala. Si no, se reunieron en comunidad y dijeron, estos colores son de la naturaleza y eso va a ser nuestro emblema. ¿Por qué? Nuestra huipala es nuestro emblema, no es nuestra bandera. Así es. Y se dice también, claro, ese emblema como un símbolo de los pueblos originarios. Todo es del hotel Tahuantinsuyo. Del Tahuantinsuyo. Del Tahuantinsuyo. A la flechada, al carnaval, siempre salimos con un emblema blanco. Y ese emblema blanco nos identifica a los collas. Así es. ¿Sí? A los collas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una de las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, que es el collasuyo, antisuyo, contisuyo, chinchaisuyo, y nosotros vivimos en el collasuyo. Y en ese collasuyo, nosotros tenemos que juntarnos, trabajar en conjunto, en mancomunidad, no separarnos, no tener el pensamiento individualista ni egoísta. Bien. Las otras tres regiones tienen otros tres colores, verde, amarillo y rojo. Claro, verde, amarillo, rojo, según el color de las zonas. Así es. Por ejemplo, blanco. ¿Por qué tenemos? Por el río de la Sal que tenemos y por toda esta puna, es medio blanquecino ya, entonces eligieron, eso no es el emblema. ¿Y dónde es la salida del sol? Es amarillo. Y de la puesta del sol es rojo, ¿sí? Y más al valle es verde. Bien. ¿Sí? Interesante. La verdad es un símbolo fantástico, ¿no? Se pueden hacer también cálculos de estaciones, de semanas del año, meses, tantas otras cosas, ¿no? Que sería muy interesante estudiar en todas las escuelas. Exacto. Porque está el calendario andino metido en nuestra huipala. Ahí está, es lunisolar, ¿sí? El emblema huipala. Es lunisolar. Claro. Entonces ahí tenemos todo, está lleno de matemáticas. Hasta hablan de números primos que se calculan a través de la huipala, ¿no? Exacto. Por eso es tan interesante que alguien se interese y saque todo esto. Porque, claro, nosotros difundimos todo, pero hay que escudriñar todo eso. Así es. Quería preguntar, dentro de esto, la huipala siempre se usó, la huipala, como se pronuncia un poco más correctamente, en ceremonias ancestrales, en ceremonias también como ser que tenían que ver con el ganado, o con la siembra, o con la comunidad, el ayu, ¿no? Claro. Por ejemplo, la huipala se saca cuando tenemos un casamiento andino, cuando tenemos un chucharruto, cuando sembramos, cuando tenemos algo importante en el ayu. Sí. Podemos decir que se ve mucho más hoy en día la huipala, podemos decir hasta en algo moderno como son los piquetes. Pero yo quería preguntar particularmente, ¿cuál es la opinión tuya personal de que se use la huipala para fines comerciales? Ya sea en un comedor, en una venta de artesanía, en un negocio de excursiones, en estas cosas. Bueno, mire, hoy en el día la huipala se puso de moda, así como decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la huipala lo tienen como para hacer protestas, la huipala lo tienen como para vender mucho más, porque la huipala es de lo originario, y piensan que todo lo que nosotros ponemos es de lo originario y que la gente se va a acercar a comprar más. Que fuera más vendible. Más vendible. Eso no es para nosotros. Eso no se tiene que usar para esos fines, la huipala. La huipala es más bien para que flamé de todo lo que estamos haciendo nosotros en la comunidad. Y la cultura. Y la cultura. Y que nosotros tenemos el chucharruto, que vean que nosotros estamos haciendo una reafirmación de nombres a nuestros niños, que sería el chucharruto. La flechada que estamos estrenando, estamos hallando nuestra casa. En una minca. En una minca, cuando vamos a hacer trabajo de un día para una persona, al otro día para otra persona, siempre llevamos nuestra huipala. Pero no para fines comerciales, no para protestas, porque protestas muy poco lo hacen nuestros hermanos, ¿sí? Más lo hacen los que necesitan de un trabajo, los que necesitan de tener plata. Tener, claro. Sí, de tener plata. Y eso no es el objetivo de nuestro huipala. Que será el símbolo sagrado casi, ¿no? Es muy sagrado. Entonces, pues, lo sacan. Y eso no se debe a hacer. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, Madre Tierra, por las cosas que me has dado. La cosecha que ya has dado, todo me lo has regalado.